¿Te ha desaparecido Deki después de actualizar tu Steam Deck? Pues no te preocupes porque esto es algo normal, muy recurrente, y en este vídeo cortito te voy a explicar cómo lo puedes solucionar. ¡Hola, hola! Soy Juan de Muchas Gracias por estar aquí. Probablemente si estás aquí es porque te ha fallado Deki después de actualizar SteamOS. Y es que esto es muy normal. Tenéis que saber que Deki al final es una extensión del cliente de Steam, es una extensión de esto que vemos aquí, y por lo tanto cada vez que se actualiza SteamOS y que el cliente se actualiza modificando su estructura interna, pues el cliente de Deki nos puede desaparecer. Ese es el motivo por el que seguimos manteniendo el tema y las cosas que teníamos instaladas, pero no podemos acceder a la configuración de Deki. ¿Y cuál es la manera más sencilla de solucionar esto? Pues reinstalándolo. Así de fácil, una vez que lo reinstaléis, volveréis a tener Deki disponible directamente en SteamOS. No obstante, tenéis que tener en cuenta en qué versión de SteamOS os encontráis, si estáis en estable o si estáis en alguna beta, ya que en función de ello tendréis que seleccionar una u otro canal de actualización de Deki. Vamos a verlo. Pues bien, lo primero que tenéis que hacer, como os he dicho, es ir directamente a los parámetros para ver en qué versión nos encontramos de SteamOS. Y como podéis ver, yo me encuentro en el canal beta. Tanto si estáis en beta como en vista previa, vais a tener que instalar la versión pre-release de Deki. Y si estáis en estable, pues la versión estable. Así que una vez que sabemos esto, pues nos vamos a nuestro modo escritorio, cambiar a escritorio, y aquí lo que vamos a hacer va a ser abrir de nuevo el instalador de Deki. Si no lo tenéis, no os preocupéis porque lo podemos volver a descargar. Simplemente vamos a la página de Deki, aquí bajamos un poquito hacia abajo, y hacemos clic en este botón grande de descarga. Ahora se nos habrá descargado el instalador de Deki, como podéis ver, pues vamos a abrir nuestra carpeta de descargas, y este Deki Installer lo vamos a arrastrar directamente al escritorio. Mover aquí. Pues con esto ya podemos cerrar nuestro navegador, y aquí tenemos que tener nuestro Deki Installer Desktop. Pues simplemente lo ejecutamos, y yo lo que os recomiendo es que siempre dejéis el instalador de Deki en el escritorio, que no lo borréis precisamente para esto. Ahora vamos a poner nuestra contraseña, que ya la deberíais tener porque Deki lo teníais instalado, y aquí está la parte importante. Si estábamos en SteamOS estable, tenemos que instalar la primera opción, la de Update to Latest Release, ya que esto va a descargar la versión compatible con SteamOS estable. Sin embargo, si estamos en beta o en vista previa, como yo estoy, tenemos que usar la segunda opción, la que dice Actualizar a la última pre-release, que como veis aquí nos dice que es para beta y vista previa. Pues en mi caso seleccionaría esta. Solo por curiosidad, la tercera opción os elimina Deki, pero manteniendo los ajustes que hayáis establecido anteriormente, por si en el futuro lo queréis volver a instalar. Y la última os hace un borrado completo de Deki, por si ya no lo queréis para nada, y no queréis tampoco los archivos de configuración. Perfecto, pues yo selecciono la segunda opción porque estoy en beta, y acepto. Ahora simplemente esperamos a que Deki se descargue, y se instale en nuestro Steam. Si parece que tarda mucho la instalación, no os preocupéis. Simplemente dadle un poco de tiempo, y si veis que se os queda totalmente congelada, simplemente probad a cerrar Steam, y volved a lanzar el instalador. Fantástico, pues cuando os diga que la instalación ha concluido, podemos hacer clic en aceptar. Vamos a dejar nuestro instalador aquí directamente, por si en el futuro lo volvemos a necesitar, y ya simplemente podemos volver de nuevo al modo gaming. Y con esto ya estaríamos. Ahora si pulsásemos el botón de ajustes, ya veis que nos viene aquí directamente el iconito de Deki, y podemos acceder de nuevo a todos nuestros plugins. También por ejemplo, si algún día os apetece actualizar Deki, y no os ha desaparecido por supuesto, podéis venir aquí al engranaje, y aquí podéis buscar directamente las actualizaciones que hay disponibles, y seleccionar también el canal que queréis actualizar. Que por cierto, ya podéis ver que Deki se ha actualizado a la versión 3, y muy pronto os contaré que es todo lo que trae. Lo mismo para los plugins, simplemente venimos a la sección de plugins, y aquí podemos reinstalarlos, desinstalarlos, y aquellos que tengan una actualización disponible, pues nos aparecerá para poder instalarlo desde aquí. Pues con esto listo, espero que tu problema haya desaparecido, y que por fin puedas disfrutar de nuevo de Deki en la Steam Deck. Yo por mi parte me despido, que me voy a crear el siguiente contenido, y te recuerdo que puedes apoyarme a través de Ko-Fi, Patreon, o a través de aquí, desde YouTube. Espero que disfrutes de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutes de tu Steam Deck, y de todo lo que tengas entre las manos. Un besito grande, chao, 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 chao.